Miró. Entonces, cuando pasó este milagro, los fariseos empezaron a crear problemas con la gente, igual como cuando usted se convirtió y cuando yo me convertí. Empezaron los fariseos a decir, hey, ya te lavaron el coco, hey, ya, ¿por qué? ¿Por qué estás cambiando? No fue lo que te enseñaron tus padres, no fue la religión que te inculcaron tus padres y empezamos a tener este tipo de problemas. Y al igual que el ciego, a nosotros nos pasó de esa manera. Ese hombre le dijo, bueno, ya se los dije una y otra vez, ¿cómo quieren que les explique? Si es pecador el que me abrió los ojos, no sé, pero si hubiera sido, o sea, no podría ser las cosas que solamente Dios puede hacer. No sé, si es pecador, no lo sé, lo único que sé es que el verbo me abrió los ojos y ahora puedo contemplar la hermosura del Padre. Aleluya, y eso me llena a mí tanto de alegría, me impulsa a seguir predicando. Créanme, hermanos, que para mí, o sea, si Dios me presta un púlpito, gloria a Dios, pero si no también, porque es nuestro compromiso. Todos tenemos la gran comisión en nuestra vida. Dios se trajo aquí para decirle a la gente, o como decía ese matrimonio jovencito, de jovencitos que pasó y que fueron a Zacatecas y que se fuimos y pudimos orar y decir que es algo que todos los cristianos tenemos que hacer. No necesitamos más, más que decir el verbo, lo que nos anunciaron desde el principio, la gente que me evangelizó, la gente que me llevó a los pies de Cristo, los milagros que he visto. ¿Quién no ha visto un milagro de los que estamos aquí? Si no has visto a uno como el ciego de nacimiento, con ver cómo estaba tu vida y mi vida de arruinada, no ocupo otro milagro. El corazón, Dios me lo cambió, estando como estaba, él llegó y cambió mi corazón. Entonces, lo que yo he recibido, eso es lo que anuncio, que hay un Jesús de Nazaret con mucho poder y que puede hacer la diferencia. No sé cuánto tiempo vaya a pasar en que mi hijo recibe ese milagro. No sé, no necesita Dios decirme día ni fecha, aunque sé que él la tiene así como cuando yo nací, él me formó en el vientre de mi mami y él me dijo, yo te quiero para esto. Mi hermano, renegaba porque mi mamacita, que está con el Señor, pues me puso un nombre muy feo. Y yo decía, ¿por qué me puso así? No va con mi apariencia, o sea, no es cierto. No es cierto, hermanos. Me llamo Cleotilde. Y yo renegaba con ese nombre. Tengo poco tiempo que el Señor me reveló acerca de ese nombre. Y si usted va con el hermano Gugu, él le va a decir lo que significa mi nombre. ¿Sabe qué quiere decir? Guerrera victoriosa. Y tengo dos o tres meses y mi mami no se equivocó. No, estaba planeado por el verbo desde el principio que yo iba a ser una guerrera y victoriosa. No, no más iba a pelear, echar catorrazos a la ligera. Iba a obtener victoria tras victoria. Entonces, eso quiere decir ese nombre feo, hermanos. Guerrera, o sea, mi nombre artístico es Coti, pero me llamo Cleotilde. Entonces, ¿qué quiere decir guerrera victoriosa? Y si usted me está diciendo mi nombre, usted, guerrera victoriosa, Dios le bendiga. Y guerrera victoriosa, fíjese, y tanto tiempo luchando con mi mamá, esperando que estuviera más barato para cambiar mi acta de nacimiento. No, ya no la cambio. A mí es algo que dijimos, pues no, mi mamá, idólatra, mira lo que, pues es que mi mamá dijo que voy a ponerle lo que traiga porque, este, no había más que un doctor y, y resulta que, que yo nací, yo iba a decir anormal, pero no es anormal, hermanos, no soy anormal. Nací como, no como nacen todos, pues en lugar de cabeza yo nací de pie y no he podido parar hasta este día. Nací de patitas o piecitos y dice mi mamá que me dieron muchas nalgadas, con más de diez nalgadas. Entonces, mi mamá era güera de ojos verdes, yo también era así, nomás que con tanta nalgada me dejaron morada. Y, ni modo, o sea, es así como se, se vive y se disfruta la vida, como Dios nos, nos, nos toque, como lo que tengamos que enfrentar en la vida. Ahora, ¿qué necesitas tú para decir que Jesucristo es real? No necesitas un púlpito, no necesitas el primer lugar en la iglesia, no, ¿qué pasó con tu vida? Si, dijo el pastor, si le damos chance a que testifiquen todos, nos vamos a amanecer. Entonces, ¿por qué no gritar ese testimonio afuera? ¿Por qué no decir lo que hemos escuchado desde el principio, lo que hemos oído? Que Jesucristo es real, que Jesucristo es verdadero, que Jesucristo sana, que Él hace la diferencia en el hombre, que Él transforma, que Él cambia, que Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Es todo lo que tenemos que anunciar allá afuera, es todo lo que mi familia tiene que saber. Aleluya, que Él es poderoso, que Él era siempre, que ha sido siempre y que no hay otra respuesta más que Él. Lo que hemos, lo que yo he recibido es lo que yo tengo que anunciar. Yo recibí la salvación de mi alma y he recibido milagros también. He visto en la vida de mis hijos, miré muchas veces, a mi esposo le dieron dos derrames cerebrales antes, mucho antes de que él partiera con el Señor. Mi esposo llegó a los pies de Cristo porque él tenía cáncer, cáncer terminal en su cara, estaba podrido de su cara y a los siete días de haber recibido a Cristo, mi esposo tenía la piel como la de un bebé. Fuimos a trabajar a la bocana, teníamos diez o doce años ahí trabajando, sirviendo al Señor y a mi esposo le cae leucemia. Y vinimos a Ensenada y Él se despidió de la iglesia, Él se despidió de todos, se despidió de sus hijos y nos vinimos y todavía duró muchos años más. El Señor lo sanó de leucemia. Entonces, eso yo lo he visto desde que conocí al Señor, que Él es verdadero. Y es lo que yo tengo que anunciar. Que mi hijo se fue por donde no debería. Eso es asunto de Él. Tiene treinta años y creo que Dios está haciendo la obra y creo que está vivo porque Dios ha escuchado mis oraciones. No está donde yo quiero que esté, pero todo, todo tiene un propósito en las manos del Señor. Desde que mi hijo tenía dos meses de nacido, a mí me dieron una y otra vez palabras cerca de mi hijo y diferentes siervos de Dios. Y yo estoy esperando que esa palabra se cumpla porque fue en diferentes tiempos, diferentes siervos y estoy creyendo que el verbo hecho carne sigue manifestándose en nuestras vidas. ¿Cuál es el milagro que tú esperas? ¿Qué es lo que tú quieres recibir de Dios? Lo que hemos visto es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios Todopoderoso. Es el mismo Dios que no ha menguado su poder. Es el mismo Dios que dio vista a los ciegos, que levantó a los paralíticos, que restauró, que restaura matrimonios, que restaura vidas, que sana. Aleluya, que levanta, que restaura corazones. Ese es Dios. Ese es Dios al cual tenemos que adorar y disfrutar de su presencia. Amén. Imagínense que yo con todo lo que me pasó en este caso de los diez, doce días, pues ya no estuviera aquí ni estuviera predicando. Nomás con lo que viví en estas dos semanas. Y algo bien tremendo. Y ahora que fui, fue mucho más difícil las últimas dos veces poder entrar y tocar las puertas para que me abrieran las puertas de la cárcel. Los días otras veces que he ido no he batallado y ahora, hermanos, me dijeron de cosas. Y me ofendieron la trabajadora social y me dijo un montón de cosas. Y yo, ok, 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 no le hace. Dígame lo que me diga, déjeme abrazar a mi hijo. Y yo le decía al señor eso, ¿qué tiene que me diga? Que bailen un zapateo arriba de mí, pero yo quiero abrazar a mi hijo. Y Dios me lo concedió en lo de mañana y me acuerdo que tanto me dijeron. Pero gracias a Dios, porque Dios, Dios es bueno. Y sigo anunciando que Él es real y que Él es poderoso. No sé, estará bien. Mi hija tiene veinticinco años y yo pienso que vuelan antes de tiempo. Y yo pienso que...